Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en el Amante, en el Teatro Kamikaze? ¿Qué nos vamos a encontrar? Yo sé que no es ver una obra cualquiera, es toda una experiencia. Pues mira, creo, es muy rápido, vais a poder mirar a través de la mirilla de la puerta de la casa de una pareja que somos nosotros, vais a poder ver su intimidad, sus miserias, sus fantasías, sus discusiones, sus miedos, sus tristezas, sus alegrías, su sentido del humor. Vais a poder espiarles y luego por otra parte vais a poder compartir con ellos un estupendo corte de entrada. Vais a poder conocer su cara al público y su cara de su intimidad. Sí, por eso lo de la experiencia gastroesténica. Una parte que tiene que ver con interactuar, nadie se ha obligado a hacer nada en nociena, pero de conocerles o estar con nosotros para que puedan ver primero como somos puertas de cerco, pero esperar nuestra antigüedad como nosotros. Es lo mismo. Sí, porque realmente en el mundo de la pareja o en el mundo de la apariencia social, o sea, queréis tratar un poco como la apariencia social de lo que somos, cómo soy socialmente, los personajes, quiere decir, a los personajes de la intimidad, que hay una gran diferencia ahí, evidentemente. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Son dos personajes distintos? ¿Cómo se necesita uno? Pues mira, fácil no es, porque, claro, son dos personas que se comunican en un modo curioso, particular, tienen un lenguaje muy, bueno, un poco lejos del nuestro, bastante lejos del nuestro, y los dos éramos conscientes de que teníamos que encontrar personas que podríamos justificar que sean así, ¿no? Y estuvimos ensayando, ¿cuántos? En total, cinco semanas, igual. Cinco semanas, debe ser, sí. Un día suelto. Mucho trabajo en casa, y luego mucho en común, y hemos echado no sé cuántas horas. Es una obra de esas de hablar mucho, de conversar mucho. No me refiero a que una obra sea de conversar, sino que hay que conversar mucho con el equipo, con el director, contestar opiniones, con gente de afuera, porque es una cosa un poco críptica, es una obra, un texto un poco curioso, pinté, rozaba casi el absurdo, el teatro el absurdo a veces, y ahora te planteé tantas preguntas, para los actores también, o sea que no... A la hora de trabajarla hay que, joder, moldearlo mucho y saber qué le pasa a esta persona, bueno, para hacer lo que hace. Claro, sobre todo si le quieres dar un sentido concreto, los directores querían contar algo muy concreto, y en eso nos he estado trabajando todos a una remando, intentando ir hacia el mismo, en el mismo sentido. Porque si no corres el peligro de que se quede en algo donde se cuentan muchas cosas, pero que no hay una dirección narrativa, y en este caso sí la hay. Bueno, supongo, bueno, habéis trabajado cinco semanas en los ensayos, ¿verdad?, muy trabajo de casa, supongo que habrá sido algo que tú, por ejemplo, tengas, ¿no?, porque sí que tienes varios películas para estrenar, ¿no? ¿Has sido difícil encontrar ese poco para el teatro? ¿Era algo que tú querías, apotecías? Sí, era algo que llevaba mucho tiempo queriendo, deseando, y además esta obra concretamente me encanta. Ya la conocía, me gustaba mucho, había visto el montaje anterior, y tiempo tenía. El tema era que, porque las pelis, menos en el caso de las, bueno, dos semanas antes de estrenar, que tenía que hacer la promo de La nieve y la broncella, al mismo tiempo que los ensayos, que ahí sí que lo padecí, porque no daba, no daba de sí, de mí misma, y, pero del resto, el resto del tiempo, bien, hemos contado todos con un periodo de tiempo bastante libre, para poder encajarlo. ¿Cómo ha sido el trabajo, bueno, como si solo dos en la obra, o hay más actualidad en la obra? Bueno, está Junio Valverde. Sí, está Junio Valverde, Alex y Nadie, pero en el momento de intimidad son así vosotros. Sí, sí, básicamente el fuerte de la obra somos, somos periodistas. Sí, ¿cómo ha sido el trabajo de crear una pareja, no?, porque sí que es verdad que tiene que haber un trabajo antes para que haya clínica, no?, para que, para que, lo que veamos, nos creamos que se ha sido una pareja. ¿Cómo ha sido ese trabajo entre vosotros? Pues muy, muy intenso, y muy basado al principio también en improvisaciones, que vieron muy bien, como no vieron el que ha planteado hacer improvisaciones sobre cómo hubiera sido la vez que se conocieran estos dos, la primera vez que se citaron, la primera cena, la primera vez que se acostaron, o sea, todo, hemos tratado de hacer improvisaciones para crear ahí un background de los personajes, que la verdad es que ha sido muy útil, tengo que decir que es una herramienta con la cual yo no había trabajado mucho en teatro al menos, y sí que deja posos, pero porque teníamos el cronómetro luchando contra nosotros, la verdad es que ha venido muy bien. Sí, ha estado muy bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que además pasaban cosas que luego encajaban, no sé, era muy mágico, de repente le un he regalado un libro y yo le regalé otro, que se llamaba El Amante también, poemas que nos veíamos, nos escribíamos al WhatsApp, en la sala de ensayo para que quedamos esta noche, sí, sí, o sea, yo estaba dentro del baño y yo fuera una cosa de, pero que al final ha venido muy bien. ¿En qué se diferencia el trabajo del teatro, del cine, no? Yo sé que también hay una cimia y tal, pero yo creo que en el cine algo se puede ir a llamarse en el teatro, ¿no? En el teatro como pasa todo en directo, ¿peseis eso que quizá el teatro en ese caso es más difícil? Sí. Sí. Yo así, te digo sí. Porque es que creo que, o sea, el cine es muy complejo porque tienes que repetir muchas veces, porque tienes que estar muy concentrado también, o sea, difíciles son ambos, pero está claro que lo que tienen de ventaja los dos, ambos, lo tienen de desventaja. En el caso del teatro, empiezas y no puedes parar y eso es un lado fantástico porque sí que adueñas del momento, ¿no? Si lo vives, vuelas sin interrupción, pero como no vayas, como no tengas lo que tienes que tener, como no estés fino, como no esté pasando lo que tiene que pasar, entonces es una cuestión, es algo muy arduo de mantener, de sostener, de generar, tiene su ritmo, su energía, tiene que llegar. Yo lo que he encontrado es que tengo el plus de que hay que colocar la voz y estar ahí y de ahí no bajar porque si me despisto, bajo, porque tengo una tendencia natural también a esconderme, me han dicho mucho, porque claro, en el cine cualquier cosa pequeña se ve, la capta la cámara, pero cambiar a tener la conciencia de que hay gente que no ve mi cara siquiera o apenas me ve y tiene que entender qué estoy haciendo, es agrandarlo, no hacerlo grande, pero que sea también realista, no sé, bueno, me parece muy, muy difícil. Sí, que te ponen las pilas en teatro, que te ponen las pilas de una forma, hay que, es como ir al gimnasio de la interpretación, un poco, ¿no? Es como ponerte las pilas a nivel físico y a todos los niveles, o sea, porque te pones lo que dice Verónica. Vale que a la cámara no la engañas en un primer plano, pero a quien no engañas es al de la tercera fila que lo tienes ahí respirando y sin posibilidad de restatear, o sea, sí, sí, el teatro es, el teatro es lo primigenio y con eso se dice todo, ¿no? Ya luego nos gustará más la narrativa audiovisual o el lenguaje cinematográfico que a mí personalmente, pues yo no sabría decirme, cuando me hacen esta pregunta de qué prefieres cine o teatro. Probablemente esté más, haya ido más al cine y esté más familiarizado con el cine que con el teatro, pero indudablemente el teatro es... de la escuela. Sí, pero para los actores es lo más grande, o sea, es lo más grande. Totalmente, indigable. Bueno, estáis en el kamikaze, que es un teatro que lleva un año funcionando con Miguel del Arco y demás, están haciendo unas obras maravillosas que no se veían en el entorno privado, ¿qué pensáis? Bueno, creo que tú ya has trabajado en una obra anterior con el kamikaze, ¿verdad? Sí, 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 en un par, en un par. Yo asistí al nacimiento, vamos, al nacimiento del teatro a un kamikaze. Son cuatro kamikazes, cuatro socios kamikazes, como el propio nombre indica, los cuales están apostando por dramaturgia española, dramaturgia original, aunque nosotros estemos haciendo a Pinter, pero apuestan por nuevos directores como Alex García, que es quien es, pero bueno, es su primer proyecto teatral, le han dado cabida desde el primer momento apostando casi a ciegas, y lo que están haciendo allí, pues es una pasada. Es una barbaridad. Yo, son gente a la que he admirado profundamente, yo hace cinco años iba a ver Misántropos y estas obras de Miguel, y soñaba, soñaba y fantaseaba con el, joder, este es el teatro que me gustaría hacer a mí, y ahora puedo decir que casi no he sido allí, en su casa, entonces es, es, ojalá muchos más como ellos, todo el rano. Y más en el entorno privado, o sea, que están haciendo... Sí, por supuesto, dan una libertad y una, es una vía de escape, ¿no?, que muchas veces pues toda la industria, a veces parece que está un poco enquilosada o tomada por, y esto pues es un sofra de aire fresco, es un teatro que creo que tiene que remontar y que tiene que verse y que todo el mundo tiene que ir a teatros como el pavón, ¿no?, tiene mucha más gente, ¿no?, con la play, haciendo cosas. ¿Qué le diréis a una persona que no esté viendo esta entrevista y quiere ir al teatro o nunca ir al teatro porque hay gente que le da coser al teatro, no sé por qué, porque es maravilloso, pero ¿qué le diríais que van a ver a esta obra que van a animar a ver a más obras de teatro? Bueno, la experiencia en sí creo que es bastante poco corriente, no he visto a nadie pasarlo mal, o sea, todo lo contrario, todos los que, la gente que viene sale encantada porque es un viaje, pero es un viaje en el que haces lo que tú quieres, es decir, no te ponemos en ninguna situación extraña, tú observas, eres guayer en todo momento, si quieres participar, decir algo, lo dices, si no, no dices nada, simplemente es muy divertido, es como volver a las bases de lo que significa y de lo que es esto, que es jugar, ¿no? Nosotros nos lo tomamos así, jugamos mucho y volamos y lo que intentamos es meternos el viaje a muerte, o sea, nosotros lo que tenemos es una entrega total, por parte de nosotros dos, de Nacho y de Alex, que están presentes allí, que están con la gente, porque lo que hay es una pasión tremenda por tener contacto con el público, por llegarles, por generar debate, por hablar de cosas que a todos nos pueden interesar y preocupar o no, o sea, por eso han elegido esta obra, porque es una obra que tiene un contenido muy potente, polémico y que lo que genera, lo único que desean es que a la gente le mueva, le apetezca, luego salir, hablarlo, debatirlo, ha habido un coloquio un día de la semana pasada, donde se quedó casi todo el mundo, estuvimos hablando, compartiendo todas sus opiniones y esa es la intención de ellos, ¿no? Que el teatro sirva para unir, para acercarse, para contarte algo que te mueva, que no sea un lugar donde simplemente te sientas y yo me pongo a declamar y tú aguantas dos horas ahí pegado en una silla y te quedas dormido, no tenemos esa intención en absoluto. Un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los fans de Movies, no quiero hablar solo yo, ¿verdad? Sí, os invitamos a que vengáis a tomar cervecita con nosotros a la hora del amante, dejaros vinter, que está en el Teatro Paunga, ¿qué hace? Viernes, sábados y domingos hasta el 8 de octubre. Identificaos como fans de Movies y os daremos un trago especial. Os abriremos las puertas de nuestra casa. Venga, hasta luego.